ha graduado en traducción que defiende hoy Génesis Rivera Soto. Muchísimas gracias al comité de tesis que hoy lo constituye la doctora Aurora Lausardo y el doctor Alejandro Álvarez Nieves del programa de traducción también. Muy buenos días y gracias por acompañarnos a todos los que están en línea observándonos desde el ciberespacio. Bueno, hoy vamos a llevar a cabo la defensa de tesis de Génesis. El proceso es muy sencillo. Vamos a empezar pidiéndole a Génesis que haga una presentación breve de su trabajo y luego los miembros del comité le van a hacer preguntas, sugerencias, comentarios. Concluida esa parte, esa discusión, pues nos vamos a desconectar un momento del aire para deliberar. Le vamos a pedir a Génesis que espere un momento y luego vamos a volver, así que no se vaya muy lejos. Vamos a volver para anunciar el laudo. Así es que sin más, le pedimos a Génesis que comience su presentación. Génesis, cuando quieras. Buenos días a todos los espectadores y a los miembros del comité y a todos los lectores en el día de hoy. Como bien indico la profesora, mi nombre es Génesis Fivera. Permítame compartir lo que sería la presentación para el día de hoy. No sé si la pueden ver al momento. ¿Pueden ver? Por ahí viene. Ok, perfecto. Pues como tal, el título de mi presentación, de mi tesis, sería el testimonio de una madre, la vida después de la tragedia. Esta es una traducción de los capítulos 1 y 2, del texto A Mother's Reckoning, Living in the Aftermath of Tragedy, de Sue Clevel. Los capítulos serían There's Been a Shooting at Columbine High School y As Leavers of Glass. Comencemos primero con la tabla de contenido. Vamos a estar hablando un poco de la sinopsis de A Mother's Reckoning, un poco sobre la autora, el inicio del proyecto, los capítulos escogidos, el valor de la traducción y las dificultades y retos de la traducción que tuve mientras estaba realizando el proyecto. Así que comencemos. Como tal, la sinopsis de este texto es más bien que A Mother's Reckoning es una memoria publicada en el 2016, es escrita como indica por Sue Clevel, es la madre de Dylan Clevel, uno de los asesinos de la escuela secundaria Columbine en 1999. Aunque no sepa de este evento, fue una masacre en Denver, Colorado, en una escuela secundaria, por dos estudiantes que dejaron a dos estudiantes muertos y a un maestro y a 21 personas heridas. Esta memoria consta de dos partes y 18 capítulos, y este libro detalla los años de infancia y adolescencia de su hijo, que sería Dylan Clevel, y lo que según ella son señales de depresión clínica, las cuales pasaban desapercibidas en ese entonces, en los 90. En la memoria también se expone el proceso de la autora al enfrentar las consecuencias de la masacre en Columbine, y por el momento este es el único libro oficial que la autora ha publicado. Vemos también a la izquierda fotos, a través de la presentación van a ver fotos que la misma autora provee en su memoria. Entonces la autora es Susan Clevel, mejor conocida como Sue Clevel. Ella nació en 1948 en Columbus, Ohio, como ya mencioné, es la madre de Dylan Clevel. Tiene una maestría en educación en la Gardner-Lostridge College, y durante más de 20 años fue instructor y administradora en el Colorado Community College System en Denver, Colorado. También es una activista de la prevención del suicidio luego del evento de la masacre en Columbine. Entonces el inicio del proyecto. Más bien el génesis ha sido, yo he seguido este caso desde que estoy en la escuela secundaria, me gusta mucho seguir este tipo de casos, pero específicamente este. Me llamó la atención que este libro es a partir del punto de vista de la madre de uno de los asesinos de la masacre en Columbine, no de una de las víctimas o afectados. Ha sido el único que he visto con ese punto de vista desde la perspectiva de un familiar de uno de los asesinos. También quise iniciar este proyecto para crear conciencia, para identificar las señales de deterioro psicológico, y también ha sido por interés personal, como indica, pues usualmente sigo este tipo de casos, por las posibles respuestas sobre los motivos de la masacre que nunca han sido esclarecidas. Y también por último, para evitar el efecto dominó de la masacre de Columbine en las escuelas de Estados Unidos, ese fue más bien mi enfoque, especialmente en la población hispanohablante en Estados Unidos. Los capítulos escogidos, como había mencionado, fueron los primeros dos capítulos. Estos dos capítulos se pueden traducir a parte de los demás, debido a que estos se enfocan en ese día 20 de abril de 1999 en que sucede la masacre, como le indiqué desde el punto de vista del autor. Ella cuenta cómo se sintió, lo que pasó ella y su familia ese día de la masacre. Entonces, el capítulo uno de Spinach Shooting at Columbine High School, como le indiqué desde la perspectiva, ella brindó una descripción detallada de los eventos del día 20 de abril de 1999, que había sido un día típico para la autora, para su clivo, y de hecho ya se encontraba trabajando en su oficina del centro de Denver, y no fue hasta que recibió un mensaje urgente de su entonces esposo, en ese momento Tom, que el caos del día comenzó a desarrollarse. El capítulo dos, que se llama Sleevers of Glass, transcurre ese mismo día, en el día del evento, pero por la noche, desde el 20 de abril de 1999, y pues finalmente en ese momento, pues abandona cualquier esperanza de que su hijo vuelva a casa, y pues efectivamente se entera que su hijo estaba muerto. En este capítulo también Sleevers of Glass se reúnen con su abogado, Gary Lozo, respecto a la situación del evento, y la familia clivo tuvo que buscar repugio en casa de uno de sus familiares por el acecho de la prensa, y también porque su casa había sido allanada por la policía. Entonces, el valor de la traducción. En este caso, la traducción va dirigida a un público general hispanohablante, en Estados Unidos específicamente, debido a la alta incidencia del país de masacres escolares en los recientes años asociadas a la salud mental. La masacre de Columbine es uno de varios casos en Estados Unidos, en el que se ha visto la precariedad de la salud mental en los jóvenes, además de la necesidad de crear mejores medidas preventivas para el uso de armas, y por eso es que se enfocó en ese público específico. Esta traducción procura que con la historia de la familia clivo, se cree conciencia tanto en Estados Unidos como en otros países sobre las enfermedades mentales, al igual que apoyo hacia esos familiares de las personas que padezcan episodios grandes de depresión, para que las mismas puedan recibir entonces un tratamiento a tiempo, y así evitar una tragedia como esta que sucedió en un foro humano. Entonces, las dificultades y retos de la traducción las dividí en tres problemas. El primero fue los problemas léxicos, las expresiones idiomáticas, y los extranjerismos. Como tal, aquí vemos cada problema específico, dificultad o reto. Vamos a ir uno a uno, poco a poco, brevemente, para poder describir cuáles fueron los retos con esta traducción. Entonces, el primer reto por el cual pasó, fue Shooter vs. Gunman. Lo puse de esa manera, específicamente por esa cita que ven en la pantalla a la izquierda, que están uno al lado del otro, está Gunman y Shooter. En todo el texto, no tan solo en el primero y el segundo capítulo, se repiten bastante estos términos, y Shooter es un término comúnmente usado al inglés, específicamente en Estados Unidos, para estos casos de masacres escolares. Pero al español se hizo un poco complicado, como tal, traducir ese término, y más aún en esta cita específica, porque son dos términos bastante parecidos con Gunman y Shooter. Lo primero que hice fue buscar en un diccionario, fue el diccionario de términos jurídicos policiales de Juan Checa Domínguez, el término Shooter, y me apareció que el equivalente sería tirador. Sin embargo, cuando busqué en el diccionario de la RAE, el verbo tirar, no aparecía que estuviese relacionado con armas, que era lo que estaba buscando, que era más bien un hombre armado. Así que tuve que buscar otro equivalente, que no fuese tirador. Pensé en hombre armado, sin embargo, específicamente en esta cita, pues es cuando Tom está hablando por teléfono con Sue, que sería la autora, respecto a la situación, y lo que se escuchan son como palabras intermitentes, que no se le entiende bien, por los nervios que él estaba sintiendo al momento, él no podía ni hablar siquiera en oraciones completas. Así que sentí que hombre armado, pues era un poco largo para esa cita textual específica. Así que seguí buscando otro equivalente, pude conseguir lo que fue el equivalente pistolero, pero cuando busqué nuevamente en el diccionario de Juan Checa Domínguez, pues Goldman era el que aparecía con el equivalente de pistolero. Así que no podía repetir, iba a ser redundante repetir pistolero, pistolero, así que decidir, por lo menos en ese caso, dejar a Goldman como pistolero, y Shooter cambiarlo por disparos, que puede ser como aparece en el texto meta, que sería pistolero, disparos, escuela, y que se quedara esa intermitencia o nerviosismo, esa naturalidad en el texto. El otro punto fue Tame. En este caso se me hizo un poco complicado, porque no entendía muy bien a qué se refería con Tame, la autora. Con ese adjetivo. Siempre que buscaba una definición, pues solamente me parecía que es la domesticación de un animal, pero en este caso, pues ese no era el sentido que tenía dado el término, debido a que ella se estaba refiriendo anteriormente a esa cita que ven en pantalla, a que la situación que estaba, ella todavía no sabía la situación, disculpen, la situación que estaba pasando al momento que su esposo le estaba llamando al trabajo, que tenía que hacer una emergencia, ella lo que tenía era miedo de que fuese un accidente automovilístico, etc. Que era más bien un temor que ella tenía, que hubiese pasado algo bien grave, en ese momento ella no sabía nada de la masacre, ella solamente se estaba imaginando que podía ser un accidente automovilístico. Por ende, tuve que buscar más a fondo en diccionarios en inglés, a ver si aparecía un equivalente que recogiera esa acepción en inglés. No encontré, como tal, ninguna definición específica al español, lo que hice fue buscar en el tesoro de Miriam Webster, y consiguiendo palabras similares o sinónimos, pude encontrar lo que era el término subdue. En ese caso, decidí traducir el español tem como insignificante, después de buscar el significado de subdue, debido a que en ese caso, pues ella lo que tenía era miedo de ese automovilístico, pero cuando se da cuenta de que es peor, pues ese accidente automovilístico le parecía insignificante, comparado con lo que se avecinaba, que sería entonces la situación de la masacre, o cualquier otra cosa que ella al momento no sabía, como por ejemplo, que ella no sabía si estaba en guerra, o era lo que estaba sucediendo. Entonces, seguimos con el próximo término, que sería el trench coat. Desde que yo comencé a leer este libro, yo sabía que ese término era importante. ¿Por qué? Porque siempre que yo veía artículos de prensa, etcétera, sobre el caso, siempre mencionaba lo que era el trench coat mafia. El trench coat mafia era un grupo de estudiantes de Columbine, en el que estudiantes se vestían de negros, esa era como su característica, siempre se vestían de negro, con un abrigo largo negro, y se caracterizaban porque les gustaban los videojuegos de computadoras, y también porque los atletas o los chicos más populares, pues le hacían, como uno dice, bullying. En este caso, para esa fecha del 1999, yo decidí investigar en textos periodísticos o en la prensa. Sin embargo, con mucho juicio, porque en ese año hubo muchos errores de la prensa, es decir, que estaban dando información errónea. Por ejemplo, con esa situación del trench coat mafia, como los asesinos de la masacre estaban vestidos con un abrigo largo negro impermeable, pues los asociaron a que eran parte de ese grupo, del trench coat mafia, y los catalogaron como satanistas, góticos, suicidas, etc. Y le dieron una imagen negativa a ese grupo, que verdaderamente solamente eran unos chicos que les gustaba jugar videojuegos en computadoras, y simplemente se caracterizaban por vestir de negro en la escuela, no era como lo estaba planteando la prensa. Ni tampoco Dylan, ni el otro asesino que era Eric Harris, pertenecían a ese grupo, como mencionó la prensa en ese momento. Pues, ¿qué sucede? En este caso, en los capítulos, en los primeros dos capítulos, no aparece el trench coat mafia. No es hasta el capítulo 13 y 14 que la autora lo menciona, pero yo sabía que tenía que guardar, como tal, relación desde esos primeros dos capítulos, en el caso de que en el futuro se fuese a traducir el texto completo. Por ende, como indiqué, busqué en textos periodísticos de los 90, y también un poco más actuales, por ejemplo, algunos periódicos que utilicen al español en Estados Unidos específicamente, fue La Opinión, Bohemian News, Fort Worth Star Telegram, y Los Ángeles Times. También pude conseguir, en la base de datos ProQuest, textos periodísticos en México, que fue La Reforma y Mural, y los compareamos, en el uso de lo que era el trench coat o el trench coat mafia. En todos los artículos siempre aparecía mafia de las gabardinas, o mafia de las gabardinas negras, y mi primera opción antes de buscar en los textos periodísticos, pues fue traducirlo quizás como abrigo impermeable, porque era un abrigo parecido al que utiliza Keanu Reeves en la película The Matrix, que eso es lo más que decían los estudiantes cuando veía los reportajes, etc. Pero abrigo impermeable, quizás no me recogía lo del trench coat mafia cuando se empiecen a producir los capítulos 3 o 14 en un futuro. Por ende, decidí traducirlo como gabardina, y busqué la definición en las RAE, y lo definí como impermeable confeccionado de gabardina. Por ende, utilicé gabardina para guardar la relación con el trench coat mafia, con la mafia de las gabardinas, o la mafia de las gabardinas negras. En esta cita específica que tengo en pantalla, no utilicé el adjetivo negro o negra, porque ya anteriormente, un personaje que es Nate Brooks, que fue amigo de Dylan Cleaver, pues ya menciona que era una gabardina negra, y el papá, luego que el amigo le indique esa situación, pues él busca como loco en la casa la gabardina, porque él pensaba que si la encontraba, pues que su hijo iba a estar bien, y que no iba a ser uno de esos asesinos, pero obviamente no la encontró, porque ese día Dylan Cleaver la tenía puesta, ese día de la masacre. El próximo término es Sheriff. En esta ocasión, el problema más bien es que cuando hizo una búsqueda en el diccionario, en la RAE, y en el diccionario panhispánico de dudas, lo define como voz inglesa, con que se designa al representante de la justicia, que se encarga de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos de América, y en ciertas regiones y condados británicos. Sin embargo, también este diccionario y la RAE indican que es permitido, que a pesar de que es permitido el uso de este vocablo, se recomienda también, dependiendo de la región, el uso de comisario. Así que me di a la tarea de hacer una búsqueda rápida en línea, de la prensa nuevamente, en la opinión que es un periódico en Estados Unidos, y LA Times en español, para ver si era común ese uso de comisario, y no encontré ese uso. Siempre utilizaban sheriff, cuando único que encontré comisario, pues fue en la prensa de España, y pues obviamente por el uso en Estados Unidos, como la traducción es enfocada a un público hispanohablante en Estados Unidos específicamente, pues decidí utilizar sheriff en cursiva, por la geografía de nuestro público meta. Por último de los problemas léxicos, pues tenemos el muscle car, no sabía al principio lo que era, tuve que buscar la definición en inglés primero, para poder entender a lo que se refería. Pude conseguir la definición en el diccionario en línea de Merriam-Webster, que es Any of a Group of America-Made Two-Doors-Fords Coupes, with powerful engines designed for high-performance driving. En este caso, pues intenté buscar un equivalente, intenté buscar en la RAE, si había algún equivalente en español, o si era aceptado ese término de muscle car en español, no pude encontrar nada. Busqué en la Fundación del Español Urgente, en la página, tampoco pude encontrar nada respecto a ese término, hasta que recordé que la Fundéu también tiene una cuenta de Twitter, y pues hice la investigación en su página, iba a hacer la pregunta, pero me había fijado que ya alguien la había hecho. Y la Fundéu pues le indicó a ese usuario que no había ningún equivalente oficial para muscle car. Por ende, pues decidí dejar el término muscle car en cursiva, no le incluí ninguna nota al cárcel, no entendí que fuese necesario, nuevamente por el público meta. Este término es un culturema, es decir, que ya es conocido en Estados Unidos, y son carros específicamente hechos en Estados Unidos, que entiendo que se entendía el término, al dejarlo simplemente de esa forma extranjerizante. Lo que serían las expresiones idiomáticas, tuve el término gotcha, en esta ocasión, tuve un poco de problemas porque no entendía que se refería con la expresión gotcha, porque usualmente pues uno piensa, ah, es simplemente que la atrapó en algo, o haciendo algo, pero cuando, verdad, le hablé varias veces, yo vi que tenía tres opciones, porque en este caso que aparece ese término, es cuando Sue es interrogada por el detective, y él le hace una pregunta, que es si ella había visto que su hijo estuviese interesado en armas o explosivos, y ahí Sue recuerda que sí pasó un evento en que ellos recibían catálogos, y entre esos catálogos siempre llegaba uno con armas en la portada, y su hijo Dylan cogió uno de esos catálogos porque estaba en un poco estilo militar, pero al decir que no tenía su size, pues ella lo volvió a botar en la basura. Fue un poco confuso porque no sabía si el gotcha era más bien uno de esos catálogos, el título de esos catálogos, porque estaba en cursiva y con mayúsculas, y salía verdaderamente de la nada en el texto. La otra opción fue más bien que era desde la perspectiva de Sue Cleaver, porque más abajo en esa cita ella indica que ella siempre tenía un poder de convencimiento, y si ella podía explicarle al detective cómo era su hijo según la visión de ella, lo que vivía con él en su casa, pues que lo podía convencer, pero luego pues ve que no lo logras convencer cuando ella le explica, cuando es interrogada por el detective, y como había encontrado en el diccionario léxico que se puede, que el término gotcha también es un unforeseen, a sort of un unforeseen problem, pues quizás, dije pues, quizás es desde la perspectiva de la autora, pero luego seguí investigando y volví a leer nuevamente esas partes, hasta que seguí buscando en el tesoro de Elmira Webster y pude encontrar como sinónimo el término catch. Cuando busco la definición de ese término, que entiendo que fue en el Cambridge, decía to discover, see, or realize something, especially someone doing something wrong. En este caso, luego de leer esa definición, pues pude ver que quizás no se refería ni al católogo, ni a, desde la perspectiva de la autora, una, porque tampoco encontré ningún catálogo con ese nombre, con armas en la portada, pude, busqué en ProQuest, busqué en los catálogos mundiales, en WorldCat y en el catálogo del UPR, a ver si había algún catálogo con ese nombre en los noventas, con armas en la portada, con ese nombre y no apareció nada. Y la otra versión es, como le indiqué, que quizás era desde la, desde el punto de vista del detective y no de la autora, porque él le hace esa pregunta adrede, esperando una respuesta ¿verdad? Que él lo, lo haga sospechosa de que sí, él es el asesino, él sí estaba interesado por armas y quizás eso pudo haber sido motivo de por qué él hizo lo que hizo en el día 20 de abril de 1999. Así que luego de analizar ese sinónimo de Cache y su definición, pues decidí utilizar la expresión idiomática como si hubiera dado en el clavo, en lugar de te atrapé, porque verdaderamente él no atrapó a Sue, que es con quien él está hablando, sino que él acertó en la contestación que ella dio, le hizo esa pregunta esperando una respuesta en la cual se pudiera culpar a Dylan de los hechos o por lo menos buscar una respuesta al motivo, porque ahí todavía era sospechoso y la situación no estaba muy clara y con esa respuesta que ella le dio del catálogo, pues ahí él acerta en que sí, pues él estaba interesado en las armas y en explosivos y que entonces él era sospechoso y posiblemente asesino en esa masacre, no una víctima, como pensaba la madre quizás al principio. Y por último tenemos los extranjerismos, extranjerismo que tuve que leer fue con el staccato, que es un extranjerismo italiano. En esta ocasión tuve que buscar la definición en inglés porque no había escuchado tampoco ese término más que en el ámbito musical, pero en esta ocasión pues eso no fue la situación. Busqué en las redes si estaba aceptado el término y no lo no estaba aceptado no lo recomienda la RAI no lo recomienda el uso ni siquiera en el ámbito musical y recomienda lo que sería el término picado pero solamente para el ámbito musical que no es la misma el mismo sentido que estaba buscando en esta oración que eso se refiere a la autora a su esposo Tom que no se entendía lo que estaba él diciendo al momento por el nerviosismo que él tenía por la situación en este caso pues traté de buscar quizás otro equivalente al español pensé dejar estacato y explicarle una nota al calce pero no vi como que se entendiera muy bien en especial en el público de Estados Unidos así que intenté buscar otro equivalente como balbucear o balbucir pero al buscar la definición en la red pues tampoco veía que era una buena opción porque la definición que encontró en el diccionario de la red se refería a titubear o tener pronunciación dificultosa o lenta y en este caso era más bien que Tom el entonces esposo de la autora estaba tan asustado y nervioso por la situación que no podía hablar en oraciones completas sino de forma intermitente o entrecortada como por ejemplo cuando uno está hablando por teléfono y se corta de momento la llamada y no se entiende lo que se está diciendo así que descarté lo que era balbucear o balbucir y seguir buscando otro equivalente hasta que pude encontrar entrecortadas como Rafael es entrecortadas entiendo que con ese término si me recogió la sensación y la naturalidad del texto en la que Tom pues un hombre que se ve inquebrantable pues cambia su personalidad en ese entonces pues la situación que está pasando al momento por el nerviosismo que está sintiendo de no saber lo que está sucediendo con su hijo simplemente él sabía que que decía habían hombres armados en la escuela pero todavía no se sabía que uno de esos asesinos era su hijo aunque se tenía la sospecha y como conclusión pues generalmente tuve que coger este texto como indiqué con pinzas porque es un texto de un evento real así que hay que tenerle un respeto para evitar para evitar lo que son las reacciones negativas de las personas que fueron afectadas por ese suceso y el mayor problema también es que la autora usa unos términos generales para un público general un tono y lenguajes sencillos que se dificulta un poco salir de lo que es la traducción literal porque ella habla como si estuviese al frente del propio lector contándole la historia es lo que yo siento del libro así que tuve que ser bien juiciosa con las palabras que escogía al traducir y también buscar investigar términos apropiados que quizás yo los considero apropiados porque los uso en Puerto Rico pero en Estados Unidos no utilizan ese mismo término así que por el momento como indiqué el enfoque de esta traducción es más bien una social y es más enfocada también a padres de ver cómo ellos pueden identificar señales de deterioro psicológico y entiendo que con esta traducción se puede lograr esa meta pero en el momento eso es todo de mi parte Muchas gracias Enesi Pues compañeros ustedes tienen la palabra ahora ustedes dirán ¿Cómo quieres hacer Ale? Bueno vamos vamos para allá este hola Génesis este hola primero que todo te felicito por este trabajo este en primer lugar porque es un evento que yo con el cual yo me siento muy identificado yo estaba en mis años de bachillerato cuando ocurrió Columbine pero todavía son esos años que todavía no está con el cariño a la escuela superior así que lo recuerdo muy bien compré compré el documental de Michael Moore como una gran crítica a la cultura educativa estadounidense y también compré la película Elephant de Gus Van Sant que es la película que narra sin filtro sin juzgar simplemente te presenta el tiroteo una película que incluso ganó premios así que sí el evento de Columbine lo tengo muy en la mente así que cuando vi el texto estaba bastante familiarizado con el asunto no sé vamos por la nota empezar por la nota esa misma conclusión que me acabas de decir muy hermosa muy bella muy bien estructurada te hace falta la nota no está acabas con los problemas de traducción y fíjate que la sabes redactas muy bien porque tomaste redacción conmigo y la redactas muy bien desarrollas muy bien la idea pero esta es una convención de la tesis y la tienes que poner así que escucha la grabación lo que acabas de decir porque eso está perfecto tal como lo dijiste escúchalo anótalo y ponlo en un parrafito y ya está eso eso es importante porque sí como repito es convención del prefacio de la traductora empiezo por el mismo título que también pues por convención esa parte que tienes en inglés there's been a shooting eso tienes que ponérmelo en español que me lo pones en la traducción o sea cuando veo el texto está puesto o sea lo sabes traducir pero esta parte que dice there's been a shooting at Columbia is silver is silver of glass toca en español en el título de la tesis ok es simplemente hacer la modificación fíjate que son boberías lo que te estoy diciendo o sea que no no si tengo mira ya que tomaste unos aspectos de la nota pues voy a abordarlo lo de gotcha creo que creo que hay una confusión ahí porque es una técnica literaria y quizás como no estoy hablando literaria hace tiempo los autores a veces para poner el pensamiento de otro personaje utilizan la cursiva y eso es lo que gotcha es lo que lo que dice en su mente el inspector no la autora y por eso es que está en cursiva porque es una palabra coloquial bastante común no hay que ponerla en cursiva en inglés fíjate que está en cursiva en inglés y es es un tepillé es precisamente el detective la mira no la está frente el detective y tú el detective eso lo vamos a ver ahorita detective es problemático pero bueno está frente el inspector de la policía y él le hace una pregunta que ella atrás está guía y ahí él la mira gotcha tepillé con algo así que yo te sugiero yo creo que el tepillé es del inspector se lo está diciendo a Dylan casi prácticamente o sea tepillé pillé a Dylan no a ti porque ella no es la exacto exacto casi a Dylan pero siéntate quien habla es el inspector de la policía no la autora y por eso es que está en cursiva en inglés porque si no estuviera en redonda en inglés así que es eso es eso es confuso porque es leyendo el texto con mucha calma es la única vez que ella cambia y le da voz a otro personaje o sea que realmente ella rompe con una línea verdad muy formal aunque es un texto no muy elevado pero el registro es muy formal verdad ella tampoco se nota que es profesora cuando redacta pero como que rompe esa cuarta pared en esas únicas instancias pues quizás yo como espíritu también me hubiese confundido en ese cambio verdad porque no es el patrón porque no es el patrón narrativo de la autora así que no realmente se le puede ir a cualquiera ok pensando lo de Chame lo hiciste muy bien este el diccionario lo recoge en Puerto Rico la verdad que en Puerto Rico no tenemos una palabra decimos esto no es nada en comparación con es la forma de nosotros decir en Puerto Rico Chame verdad me parece que lo se viste muy bien insignificante o niño anodino pero son genércitos muy altos insignificantes la palabra que realmente también yo hubiera usado en esa circunstancia lo de Sheriff también te aplaudo la decisión yo siempre cuando soy germinario uso palabras como Sheriff o Detective porque son palabras que simplemente no solamente no se traducen y no se traducen porque no existe solamente en Estados Unidos y en y en las antiguas Reino Unido verdad existía la figura del Sheriff y sobre todo no lo traduciría porque en Estados Unidos es hasta un puesto electivo es un funcionario que 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 se le asina que es el elegido por votos o sea que tiene un presupuesto público todas esas responsabilidades que nadie no tendría en ningún otro lugar así que realmente al no existir verdad ese persona esa figura ese cargo público no de eso son son cuerpos de policía en unidades topográficas que son bien pequeñas no y eso pues no que responden a lo grande que es Estados Unidos así que hiciste muy bien en no en no traducir de verdad y dejarlo como hace la RAE déjame ir bajando por el texto ya y ver cositas en general yo no tengo muchos problemas grandes con tu traducción realmente en términos de significado o sea que que en ese sentido no yo no sé a Aurora si quería decir algo más de la nota en particular quiero decir un par de cositas sobre la nota la primera espérate que la tengo aquí apuntada ok del prefacio a mí me pareció la redacción del prefacio excelente ese prefacio se lee con una suavidad de verdad está tan bien redactado Génesis tan bien redactado que después cuando vayamos a hablar de la traducción me parece que hay algunos momentos en la traducción que seguramente Alex también los comente que quizás te faltó haberlo leído solamente en español o sea haberla redactado tú en español porque hay algunos momentos en que encuentro muchos calcos del inglés hay momentos en que me suena un poquito inglés pero después yo te voy a hablar de eso y yo te los mal que no son tantos pero si hay momentos que digo te fuiste casi palabra por palabra en vez de tú redactas muy buenas oraciones y muy buenos párrafos y los hilas muy bien te estoy diciendo esto más como una herramienta y un arma que debes seguir usando siempre vete a una unidad de sentido mayor mientras mayor la unidad de sentido mejor te va a quedar la traducción porque tú redactas muy bien en español así que quiero decirte que la redacción del prefacio te lo puse abajo al final del prefacio te falta la conclusión así que eso que dijiste ahí te queda más radita la conclusión y ya no tienes que añadir mucho más porque te dije te falta la conclusión a este prefacio también escrito de verdad la redacción del prefacio es extraordinaria me gustan los problemas de traducción que presentaste porque estos problemas de traducción no es que yo no sé el significado de una palabra esto es que hago cuando me encuentro con un personaje que tiene un discurso entrecortado y no tengo una palabra equivalente para Goldman y Shooter lo del sheriff estoy completamente de acuerdo también y me gusta mucho lo que hiciste en la bibliografía que has hecho como una especie de glosario esos términos que discutes en el prefacio luego pones el término con su enlace para que el lector siga tu pesquisa y eso me parece bien acertado porque quizás este texto no amerita un glosario pero esas esas orejitas verdad son buenas para el que venga el que quiera hacer un videojito similar o el que lea tu prefacio porque como siempre digo verdad los prefacios de nuestras traducciones son lo único que nos pertenece a nosotros enteramente porque la traducción pues el texto fuente tiene derechos de autor y entonces el prefacio se debe sostener solo se debe sostener independientemente y tu prefacio lo hace me gusta mucho también y esto también lo digo para las personas que están viendo la defensa que tomen oreja verdad y sigan tu buen ejemplo tú pones la frase en el texto fuente y tú pones la traducción el lector de tu prefacio ve tu frase y ve tu traducción o sea ve la frase del texto fuente y ve la frase de la traducción y eso es muy útil porque si tú nada más me dices yo decidí mantener sheriff pero yo no veo la oración o si tú me dices yo puse pistolero y yo no veo la oración entrecortada pues entonces no me ayuda porque entonces se queda pues en un problema de léxico que igual por el contexto se pudo haber solucionado de otro modo así que estoy muy de acuerdo con eso que hiciste lo único y esto es este comentario surge de mi entusiasmo por tu proyecto quizás me faltaría un poquito de contexto de este tipo de masacres pasan en Estados Unidos nada más ¿verdad? y pasan en Estados Unidos pues ya no incluso ya no pero en casi ningún sitio va un muchacho en una escuela y abre fuego eso no puede que pongan una bomba en un centro comercial o unos grupos separatistas pero este tipo de masacre así de es una cosa bastante particular de esta cultura me gustaría saber por qué te interesó tanto por qué te interesa tanto este tema y que dieras un poquito quizás de contexto de qué estaba pasando en aquel momento qué suscitó esto ¿verdad? por ejemplo pues cada vez que hay uno de estos de estos problemas pues surgen otra vez los comentarios y las disputas por las leyes de portar armas en Estados Unidos por el acceso tan libre a las armas etcétera la salud mental etcétera ¿verdad? quizás un poquito de contexto y claro yo quisiera que lo tradujeras todo porque yo me lo comí o sea yo me devoré tú te lo sé yo en nada así me atraganté así que me parece que sería interesante que dieras un poquitito más del contexto de los hechos y esta mujer escribe siete años de 2016 17 años 16 años después de los hechos entonces te digo esto de los 16 años después porque si bien ella debe sentirse como si hubiese pasado el día anterior o mientras escribía como si hubiese estado pasando en ese momento esto es una especie de memoria confesión o sea este texto se podría quizás insertar dentro de esos géneros literarios pues porque a pesar de que se basen hechos reales ya esto pasó por el filtro de una narración o sea que ya aquí hay una construcción ¿verdad? y aquí hay una elaboración una comunicación de los hechos que ha pasado por un filtro primero por un filtro de una memoria de 17 años y segundo por el filtro del efecto que ella quiere crear con su escritura ¿verdad? y eso íntimo eso que tú dices que ella le habla a todo el mundo ahí hay un poco también de confesión de tratar de establecer una y no complicidad un entendimiento una empatía está también en su forma de disculparse o sea ella tiene sí todo el interés en que estas cosas no vuelvan a pasar y tal pero es también como su acto de expiación tú sabes y en ese sentido puede tener algo como del género de la confesión que sería interesante quizá mirar esas instancias ¿verdad? ese texto escrito en primera persona ese texto agónico ¿ok? que tiene que crea unos efectos que eso sería un poquito de contexto si te parece ¿verdad? no es que sea imprescindible y como siempre digo nosotros estamos evaluando lo que tú nos entregaste estamos comentando y conversando contigo pues porque nos porque nos entusiasma el texto y porque es nuestra última oportunidad de evaluarte como traductora una cosita añadir el contexto ¿verdad? para no perder el hilo desde el punto de vista literario lo que se llama literatura confesional que es la memoria la crónica ha tomado mucho auge y es porque en el mundo de la posverdad donde no importa que la cosa ocurra se toma por verdad los seres humanos estamos volviendo a ese confesional para volver a tener una noción de vida de que esto de que es real y que no es real y este texto se podría intercalar muy bien en esa tradición si quieres buscar un contexto ¿verdad? de introductorio para abordarlo por ahí y también colomban como el primero quizás o el primero o segundo de una cadena este fue el primero y por eso estamos tratando revuelo porque fue tan tanta gente que murió y tan sorpresa esto no es Nueva York esto no es esto no son zonas de alta incidencia criminal en Estados Unidos esto es un pueblito que nadie sabía que existía hasta que ocurre este incidente así que por ahí también lo puedes agarrar y me encanta o sea literalmente su prefacio es ejemplar en el sentido de que me demuestra que por ejemplo viste la palabra chain y me demuestra que sabes que no significa chain o sea que no significa la palabra la definición literal ¿verdad? la primera sino que algo se despertó en ti y dijiste espérate yo tengo que buscarle la vuelta a esto y este proceso como lo describes puede ser bien educativo para estudiantes o gente que está aprendiendo a traducir porque explicas el proceso de cómo identificas una palabra una frase o un texto y tú misma vas explicando cómo lo vas trabajando y al final tomas una decisión y yo creo que eso lo has logrado de verdad estoy muy de acuerdo con Aurora en ese sentido y luego lo que haces en la bibliografía pues es como ya terminar de amarrar eso así que ahí en ese sentido te digo tu prefacio cuando lo terminé de leer fue como ay qué bueno una alegría tan grande ¿verdad? que lo hicieras tan bien así que estoy encantada con eso déjame ver qué más tengo específicamente del prefacio yo creo que eso ¿verdad? quizás si quieres añadir un poquito del contexto y quizás si quieres comentar un poco este tipo de literatura porque eso te daría un marco teórico ya para bordarlo con lentejuelas tú sabes pero no es que esto no esté bien pero ya estás a otro nivel entonces ya te podemos hablar de otras cosas si esto fuera un prefacio escrito pues ahí más o menos la conversación queda en un nivel más bajito la conversación se está elevando porque tu prefacio y tu madurez intelectual y tu madurez como traductora pues permite una discusión un poquito más profunda y se puede elevar pero por lo pronto está bien entonces Ale como tú quieras hacer eso no descarta que tienes cositas menores de forma o sea que después las ves yo no te las veo por ejemplo que si yo los nombres de las televisoras no se ponen en cursivo o sea que son cositas que no las voy a perder el tiempo aquí las vas a ver marcadas en rojo y tú las corrías y ya pero pero que si no estás exenta de errores menores de relación que los tienes yo tú sabes que no los tomamos si si los mencionamos y ya y vas a encontrar de muchos comentarios mira repísate esto esto me suena en inglés eso lo vas a ver pero como en verdad quiero elevar la discusión verdad y lo que quiero es ir específicamente a lo que tú llamas muy bien los problemas de traducción entonces lo que lo que yo tengo que comentar ahora Ale son los problemas de traducción que ella menciona en el prefacio pero como se refleja en el texto así que yo empezaría con Shooter y Gunman verdad y ese momento en el que a mí me gustó como era el resultado sin embargo fíjate a mi pistolero a mi pistolero me suena a John Wayne que va a sacar las pistolas pero no es lo que hicieron estos niños no no porque John Wayne mata a los malos y los niños estos no mataron pero los malos también son Gunman si yo te lo que yo te diría que además yo lo veía lo veo bastante claro en el discurso entrecortado de Tom quizás en vez de decir pistolero si tú dices armados ahí tú tienes hombre está en masculino y está en plural y si tú dices armados no tienes que decir hombres armados armados dispararon quizás eso más que pistoleros a mí pistoleros no me encanta aunque entiendo el problema quizás en ese caso en el caso de la conversación con el marido pero en el resto de las porque es que en el viejo este el Gunman era el bueno o el mal eran Gunman y uno juzgaba a quien le iba pero quizás si es una circunstancia de un contexto bien específico no sé si matón puede funcionar también son matones en ese momento pero sí sí puede ser veo por dónde va sí entonces lo que veo perdón que te interrumpo otra vez es que lo que veo es que no suena natural no suena como que algo que yo diría por teléfono cuando estoy hablando con alguien eso es lo que quieres decir o evitarlo están disparando quizás evitar disparos exacto esa 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 puede ser otra solución no tienes que que es que yo no diría pistoleo tampoco tampoco diría matones diría están disparando están disparando o tiroteo tiros tiros o sea pensando en lo que yo diría quién sabe lo que uno diría en esa tensión pero pero sí sí lo que estaba verdad perdón no que interrumpa en ese ejemplo específico que dio Aurora es como estaba evitando la redundancia que quizás si cojo la sugerencia Aurora así que gracias pero si yo pensé como que pistolero quizás se escuchaba un poco fuera de tono pero fue lo que lo que pude encontrar que no se dividiera en dos palabras me voy a poner fastidioso ahora y qué tal si lo que está haciendo el marido Tom es Tom ¿verdad? Tom es el esposo si lo que está haciendo Tom no es repetir lo que está diciendo en el noticiario o sea ese es no es lo que él está escuchando en las noticias podría podría ser porque yo yo lo tomé sí yo lo tomé como que él estaba viendo la televisión y a la vez le estaba contando como lo no sé pero ahí va la cosa él como gritando entonces yo pensando que aquí diría en tiroteo hubo un tiroteo que se le sacó o tiros o disparos no sé ya le vamos a ver porque no vamos a acabar nunca y es su edición y tal al final pero sí no era fácil no era fácil entonces otro otro si pero que disparo lo utiliza para si es que estaban los dos uno detrás del otro sí 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 ok estoy dios mío lo otro es lo de la gabardina que a mí me parece perfecta tu decisión de la gabardina y la explicación que das en el prefacio me parece muy correcta no haber puesto black trench coat porque ellos son solo trench coat eso todo eso me parece muy bien sin embargo cuando vamos a tu traducción que estás en la página en la página 3 4 y 7 de tu traducción que es cuando ella habla de la gabardina entonces usas la palabra abrigo muchas veces en la traducción si vas a la página 3 4 y 7 de tu traducción yo te las marqué en abarillo no debe importarte repetir la palabra gabardina porque repitas la palabra abrigo y entonces se pierde un poco se puede perder el lector usa la palabra gabardina porque es la que escogiste pero ves por ejemplo en la página 3 pero el abrigo no aparecía y Tomé estaba desesperado luego en la otra página paroxismos de miedo el párrafo ese el abrigo podía estar seguramente el abrigo estaba y luego en la página 7 Tom se concentró en el abrigo o sea pues quizás en la gabardina ¿en qué? porque ese y además eso es lo que me vincula a la duda de los trench coat mafia y a ese tipo de personajes así que yo en vez de abrigo usaría gabardina en todas las ocasiones porque lo estás repitiendo o sea por temor a la repetición no porque estás repitiendo la palabra abrigo la dices como 5 veces en esas 3 páginas ok algo que yo pienso que es un problema de traducción y que quizás lo puedas considerar es el driveway el driveway ahí tienes un poquito eso entre el camino la carretera el camino de grava y el driveway es algo muy característico de las casas suburbanas que es que es donde tú metes el carro y es que te falta el apellido es la entrada vehicular te falta el apellido el apellido tienes el way te falta el drive o sea va a vehicular claro porque en un momento incluso cuando ellos están o camino camino vehicular o la entrada la entrada en verdad es que es la entrada no pero es que no es a ver ya que lo tocamos sí pero es que sí pero es que como ella lo traduce se parece yo pensaba que ya estaba en la calle claro y no está en la calle y no está en la calle está en el entonces ahí lo pierde entonces tienes que indicarme que es el camino para los carros el camino lo que sea como camino entrada vehicular como tú quieras pero es que a veces confunde y además cuando pones el porch también pones entrada entonces ¿cuántas entradas hay? en esa particularidad pues sí ok pienso sobre todo en ese ejemplo que tuviste hay un momento cuando ellos van a salir que los vecinos unos bloquean la entrada otros para que puedan salir o sea eso yo de pronto pero espérate están en una finca esto es en una carretera no esto es el driveway entonces quizás volver a hacer la composición del lugar de donde vivía esta gente y cómo es la casa al frente ok eso siempre ayuda seguramente hay fotos de la casa seguramente o sea que ahí para que puedas distinguir entre carretera calle camino entrada vehicular acceso vehicular ok o acceso vehicular o sea o sea que en esto pienso que eso es un problema de traducción porque claro eso es muy propio de la suburbia pero en una ciudad en Puerto Rico las tenemos la marquesina que en verdad la marquesina bueno la marquesina no porque la marquesina es la casa donde se mete el carro dentro la entrada de la marquesina la entrada la marquesina eso es lo que es que aquí decimos la entradita la entradita entonces es decir lo demás que ah lo de si una pregunta en la página 9 y 10 de tu traducción hablas del programa de desvío entonces en el en el texto fuente parece como una institución una entidad o algo y está en mayúscula ¿de dónde tú sacaste lo del programa de desvío? ¿o hiciste esa investigación? el programa de desvío es lo que es yo creo que para menores en vez de mandarlo a la cárcel pero leyendo los programas de desvío no sé yo lo tomé como era cualquier programa que pasa un adolescente cuando pues hace una fechoría y le dan ese programa para que no tenga que hacer tiempo en cárcel y que yo la voy a comunicar etcétera y un correccional o algo o sea porque es que me parece que que no es una correccional como una lluvia es que es como una especie de tipo hotel que le ponen Palm Springs para Four Boys y entonces él él era un programa de cómo ser buena persona y qué sé yo lo más seguro de tener hasta origen religioso y todo o sea que eso es lo que es un programa de desvío a mí me me pareció bien yo lo entendí pues entonces el problema de traducción es mío o no es que yo creo que la autora no quiere parecer no tener un nombre propio como que ves como Palm Springs o como que vistas del y no quiso como que poner el nombre para evitarse lo que pasa es que en el texto puente está en mayúscula entonces yo no sé si se refiere a una es que ella tiene ese problema porque ella tampoco pone las clases por ejemplo Bowling que es una clase y no lo pone en mayúscula y Bowling no es que ella fuera la bolera él iba a la bolera a janguilar él iba a coger una clase de Bowling que se le viene en mayúscula en inglés porque es un curso it's going to physics to math to Spanish y eso la autora no lo pone en mayúscula en el texto fuerte y por eso tú lo debes poner en mayúscula en español sí porque él iba a la clase de bolos by the way supones que él va a los bolos y él no va a janguilar a la bolera él va a una clase con un profesor de bolos eso debería en mayúscula por lo menos porque es el nombre del curso yo le pondría yo iría a la clase de bolos pero eso soy yo como que me ponga bolos en mayúscula cumple con para que el lector no se confunda porque él él le iba a janguar a las 6 de la mañana a una bolera perdón Aurora estaba diciendo mira ves porque en la página dame un momentito en la página 25 del texto fuente ese penúltimo párrafo que dice Dylan had gotten into trouble with Eric in his junior year ahí está he completed a diversion program entonces ahí ese diversion está en mayúscula entonces quizás yo por eso pensé si era el nombre propio de algo tú dices entonces te digo quizás eso sea un problema de traducción o por lo menos quizás eso lo puedas documentar a no ser que tú estés segura que es un programa de desvío y me ignoras completamente a mí me suena que es una errata de la autora por él en mayúscula ok pero sí deberías aclararlo ok porque es un error yo pienso que es un error porque lo que está diciendo la autora es que eso se llamaba diversion program y ese era el nombre de extrusión diversion program yo lo dudo mucho en español son programas de desvío de acuerdo de acuerdo pero como está en mayúscula en inglés es lo que causa confusión si ese es un nombre propio que lo dudo es una errata de la autora del estilo de ella pues Génesis yo 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 las otras cosas son como te digo algunas frases y por ejemplo te voy a dar solamente un ejemplo porque por ejemplo con el Tame que estoy muy de acuerdo con la traducción de Tame como algo insignificante pero la forma en que redactaste la oración es una de esas instancias en las que estás tan cerca del original que resulta un poco confuso te voy a decir ahora mismo mi temor de unos segundos antes a un accidente de auto de repente parecía algo insignificante mi temor de unos segundos antes a un accidente de auto casi parecería que los segundos antes de tener el accidente verdad esa redacción ahí mi temor unos segundos antes de que fuera un accidente o de que hubiera sido un accidente de auto son esas ese tipo de boberías verdad que muy acertada la traducción de Tame pero como esa hay algunas frases y yo te las pongo incluso te digo piensa en decir de orden también hay algunas cosas de orden que tienes que invertir hay algunas pasivas que que me suena mucho inglés hay algunos todavía algunos posesivos de mi mente muy poquito pero sí muy poquito pero los tienes unos cuantos que eso pues dale una una repasadita se levantó el perro se levantó sobalo sobalo para que se caiga no es llegó llegó y se fue mi esposo y salió a saludar así que eso yo te las marqué todas y para que la pulas verdad porque yo considero que has hecho un trabajo muy bueno Génesis y estoy muy contenta por ti y disfruté muchísimo digo disfruté con dolor verdad pero te digo yo me devoré la tesis de una sentada de una sentada ok pero yo sí tengo par de cosas son algunas cositas que la primera es detective mira porque esto me ha tocado ochenta mil veces detective en español es problemático porque en inglés el detective es tanto un rango de la policía como alguien que puede uno contratar de forma privada para que investigue entonces estas son las dos instancias y por eso es que en inglés se habla de private eye como el detective ¿no? y de hecho Sherlock Holmes es el primer private eye ¿verdad? en la literatura no el primero Auguste Tupin era el de Paul fue el primero realmente y el problema es que eso no traduce el español y menos a Puerto Rico es decir detective privado en español es un pleonasmo porque el detective es privado en español ¿verdad? el detective de hecho es que me ha pasado en trabajos no existe el rango de detective en la policía de Puerto Rico por ejemplo ni en muchas policías de Latinoamérica no existe el rango sino que se limita a alguien que tú contratas de forma particular lo que existe así es el inspector ese es el rango que en Puerto Rico es otro problema porque inspector es un rango en la policía que va por encima del capitán y que no es un agente de investigación Puerto Rico tiene un problema y es que lo que cumpliría el detective en inglés es un cuerpo aparte que es el negociador de investigaciones especiales que es el famoso NIE que esos son los que investigan crimen que en la policía de Estados Unidos es un rango más en la cadena el agente el officer que es el agente se puede convertir en detective toma un examen pero está por debajo el capitán y de hecho está detective sergeant detective butena en Puerto Rico ni en Latinoamérica eso no existe están los inspectores o investigadores y el negociador de investigación especial me tuvo que meterse en la ley porque eso me pasó hace como tres años y lo que es inspector agente especial en Puerto Rico agente especial que es como que el detective raso y se puede convertir en inspector yo te recomiendo que lo cambies si tu público es pues los latinoamericanos que viven en Estados Unidos incluidos nosotros que lo cambies en inspector lo puedes dejar en el tiempo que realmente no pensando en que tu público es Estados Unidos podría estar bastante difundido el sanguicismo o sea yo creo que te doy las dos ¿verdad? te voy a ser abogado del diablo contra mí mismo o sea dentro de la cultura estadounidense y quizás viendo programas doblados al español en Estados Unidos no me sorprendería que funcionan detectives y por lo tanto pues tú decides o sea pero si tu público va a ser Latinoamérica fuera de Estados Unidos que tú muy bien dices que no es tu público ojo pues debería ser inspector ¿no? eso nada ya aclarado eso ¿no? y entonces sí concurro con Aurora en que hay cositas leves en cuanto a bueno algún orden de pasiva pero sí hay un patrón que me preocupa y debes atender y es que pones el sujeto a veces cuando no hace falta y ya no son dos o tres veces es en varias ocasiones entonces ahí sí suena inglés entonces ahí te las caché todas porque soy maniativo con eso pero la destaco a los demás porque las demás sí son cosas que tú las vas a ver rápida y verdad para todos se nos pasan ese tipo de errores en todas las traducciones pero este este sí está con una frecuencia que ya molesta y tienes que tener mucho cuidado con eso y nada no me voy a detener porque en verdad y tienes mucho alguno que otro verbo puedo realizar hacer que ella no usa ese registro tan bajito tampoco y te doy opciones para que lo lo resuelvas por aquí veo y sí hay una cuestión de tiempos verbales que también deberías atender en cuanto al uso excesivo del progresivo los estaba yendo estaba capaz y que en español no se con un imperfecto lo resuelve ok sin embargo cuando hace falta ese progresivo si lo usas bien ojo o sea usas el progresivo bien porque hay veces en que es absolutamente necesario y por lo que yo he visto por experiencia el estudiante tiende a fallar ahí tú ahí lo pones bien pero a veces lo pones demasiado entonces se crea esta noción de que todo va alargándose 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 y cuando en español se resuelve como un imperfecto eso toma eso toma tiempo aprenderlo incluso uno lo va a aprender incluso hasta es bien difícil o sea eso se aprende con mucha práctica incluso fuera del programa o sea que realmente hay cosas que nosotros nos enseñamos a ustedes que no la van a dominar todavía incluso cuando se graduan sino que es la experiencia de la vida que la va poniendo esta es una de ellas y sobre todo cuando ustedes ya son generaciones que que se exponen al inglés de una forma en que quizás nosotros no nos exponíamos tanto que escuchan ese ese progresivo todo el tiempo todo el tiempo en inglés quizás yo viví como que ese cambio pero yo me imagino que ya ustedes lo escuchan todo todo el tiempo y ya no les molesta entonces pues hay que afinar hay que afinar y realmente mira lo que estoy viendo aquí si no son lo de Ray fue ya Aurora lo abordó si si yo creo que ya realmente es un muy buen trabajo un texto que es fastidioso porque además yo lo encuentro fastidioso porque ya usa la técnica esta de que de alargar ella la 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 fíjate que la narración es bien lenta no ocurre nada en términos de de tiempo narrativo claro son dos capítulos nada más pero no ocurre nada es todo pensamiento pensamiento ese efecto que me imagino que es a propósito para que el lector sufra la tensión que ya sufrió no es una técnica tú tú vas a sufrir al lector alargando el incidente ¿no? de hecho uno acaba queriéndole el más no es como que pero no es nadie de mí de hacer historia la verdad en ese sentido el texto es fastidioso porque en términos de tiempos verbales y referencias anafóricas para tratar de alargar eso que es poquito que ocurre pues es difícil de narrar y difícil de traducir y tú lo has traducido muy bien así que en ese sentido me gusta cerrar una nota positiva ¿verdad? y te felicito por ese trabajo y nada yo sabía que te ibas a caer bien mija yo sabía que me ibas a demostrar lo que me demostraste en la clase así que te felicito y siempre estamos aquí ¿verdad? y a la orden y para adelante ¿ok? gracias gracias a mí ¿algo adicional Aurora? no yo ya te digo te puse los comentarios de las otras cosas en la tesis y concurro con Alejandro que fue un gusto leer tu tesis y esto es muy orgullosa ok gracias pues entonces si el director técnico nos da la mano nos desconectamos un momento para deliberar y volvemos no veo a Génesis ahí la veo estoy aquí bueno pues Génesis me da mucha satisfacción comunicarte el laudo del comité particularmente porque sé que este semestre para ti ha sido especialmente difícil pero estamos todos de acuerdo en que tu tesis merece la calificación de sobresaliente así es que muchas felicidades gracias muchas gracias tienes algo algo más que celebrar aparte de superar el COVID agradecerles mucho a todos en el comité y a usted profesora muchas gracias por sus enseñanzas les agradezco mucho todo mi tiempo en el PGT ya por llorar y gracias a Luis también por la ayuda tecnológica en el lindo día claro que sí un gusto fue un gusto muy grande trabajar contigo le agradecemos nuevamente al comité a Luis por los servicios técnicos desde luego y a todos los que nos han acompañado esta mañana muchas gracias gracias